El trabajo se titula El tango en la sociedad santafesina de 1920 a 1998 y la exposición va a estar estructurada a partir de estos cuatro ejes mencionados en el subtítulo, la producción, la distribución, el consumo y la regulación musical. La primera sección de producción tiene dos partes, una que se construye un relato histórico de la producción y la segunda parte donde se realizan diferentes análisis musicales sobre esta producción. La exposición que voy a realizar va a estar orientada a mostrar algunos de los resultados arribados y aportes de esta investigación y aclaro que mi discurso no va a estar organizado a partir de un recorrido cronológico lineal, sino que voy a seguir un orden temático. Bien. La tesis partió de la problemática sobre la escasez de la producción científica sobre el fenómeno tango en la ciudad de Santa Fe y ante esta situación se planteó el objetivo general de construir una historia social y musical del tango en la ciudad. Como objetivo particular se buscó analizar la producción, distribución, consumo y regulación musical de las agrupaciones santafesinas entre 1920 y 1998 y en segundo lugar, explicar los cambios sociales y musicales que produjeron las agrupaciones santafesinas de tango dentro del movimiento de las agrupaciones bioplatenses. La construcción histórica comenzó estableciendo que el tango en la ciudad de Santa Fe fue una manifestación cultural importada y no creada o gestada como se documentó en Buenos Aires. Y en un complejo contexto de trasplante poblacional, el tango fue movilizado hacia la ciudad de Santa Fe durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX a través de diferentes medios, músicos, partituras, cilindros y discos. En esta instancia se pudieron fechar tres etapas que corresponden a tres vías de transporte o rutas por las cuales el tango pudo haberse movilizado tanto en barco o en ferrocarril. Posteriormente se encontraron tres fuentes sobre agrupaciones santafesinas concretamente que presentan diferentes grados de certeza sobre la interpretación del grado de tangos por santafesinos. De estas tres, la agrupación dirigida por Victoria de Francesco a través del uso de la etiqueta Orquesta Típica Criolla y lo que esta representa para la época, se da cuenta certeramente de una agrupación que incluye en su repertorio tangos. Y a partir de esta fuente, el año 1920, es donde comienza, según lo investigado, la producción del tango en Santa Fe, generada por santafesinos. En paralelo con la producción local, se comprobaron seis tipos de relaciones productivas de músicos rioplatenses en la ciudad de Santa Fe. De todas estas, se destaca que hacia comienzos de la década de 1940, las orquestas santafesinas generaron un prestigio local comparable con las de Buenos Aires, porque eran contratadas y actuaban la misma cantidad de tiempo que las agrupaciones visitantes. Por otro lado, se encontraron seis medios de educación musical posible, por los cuales un ciudadano santafesino, en base a su condición económica social y dedicación, ya sea amateur o profesional, podía educarse tanto en la tradición culta como en el tango. Esto sirvió para conocer que la mayoría de los violinistas, contrabajistas y pianistas de tango, oriundos acá de la ciudad, contaban con una formación de conservatorio, ya que estas especialidades se ensineaban dentro de estas instituciones educativas. Esto quiere decir que en la mayoría de los casos, estos instrumentistas, cuando ingresaban a una agrupación de tango, habían tenido una formación previa especializada en música culta. En contraposición, los bantoñonistas y cantantes no solían provenir del ámbito académico, sino que seguían la tradición popular a través de una educación particular de maestro de alumno, y en la mayoría de los casos, una educación por medio de la transmisión oral y de asimilación del conocimiento a través de la práctica dentro del circuito laboral. En función del relevamiento cuantitativo sobre agrupaciones tangueras, se estableció que el periodo de mayor productividad se encuentra desde la década de 1940 hasta finales de la década de 1950. Acá se destaca que la desintegración o crisis en las agrupaciones de tango en los 60 superó ampliamente la formación y producción musical tanguera en los años 20 en la ciudad de Santa Fe, considerando acá la escasez y pérdida de fuentes de las tres primeras décadas, en comparación con la década del 60, donde la fuente de cruzamiento de datos e incluso las entrevistas aumenta exponencialmente. Posteriormente se reconstruyeron diferentes procesos de producción de partituras por parte de músicos santafesinos. Por ejemplo, en Buenos Aires las partituras podían editarse como partituras amateur o partituras básicas, según la definición de Omar García Brunelli, y partituras profesionales. En Santa Fe, algunos compositores llegaban a editar sus composiciones como partituras amateur o profesionales. Por otro lado, los arreglos, cuando no eran generados en base a las propias composiciones de los santafesinos, se elaboraban a partir de las partituras amateur rioplatenses. Además de esto, se compraban partituras editadas en Buenos Aires, y también se producían partituras desgrabando los arreglos orquestales de los discos. En última instancia, se encontró que los músicos santafesinos transcribían o copiaban los arreglos privados de las agrupaciones rioplatenses cuando visitaban la ciudad. Se detectaron roles y funciones específicas dentro de la mayoría de las agrupaciones santafesinas de tango. Por ejemplo, el director, además de encargarse de la dirección musical, se encargaba en ocasiones de componer, arreglar y desgrabar. Específicamente, el arreglador, desgrabador o copista era la persona que disponía de los conocimientos técnicos de lectoescritura musical y los medios tecnológicos para la producción de estas particheles. Una vez que se generaban estas particheles y se adquirían, se compraban los discos, los músicos estudiaban sus partes leyendo música. Ahora, cuando estos no disponían de los conocimientos de lectoescrituras, ellos imitaban la performance de otro músico o decodificaban la música desde las grabaciones directamente al instrumento. Posteriormente se ensayaba en conjunto y una vez que la agrupación adquiría una sonoridad deseada, el representante, que solía coincidir con un músico de la agrupación, en la mayoría de los casos, se encargaba de conseguir las actuaciones. Se encontró que la habilidad de cada músico determinaba la posición dentro de la agrupación. Los ensayos semanales comenzaban siendo tres o dos y a medida que la orquesta se volvía cada vez más profesional y más famosa en el circuito, los ensayos se disminuían a uno. Y existía una rotación continua de integrantes, ya que la mayoría de los músicos santafesinos no se dedicaban exclusivamente a la música, sino que tenían otras profesiones, principalmente eran muy pocos los que se dedicaban exclusivamente a la música, que coincidía en la mayoría de los casos con los directores o los representantes. Bien, a partir del trabajo con las partituras, se comprobó que el repertorio de composiciones cantadas, con tangos con textos, superó ampliamente al de composiciones instrumentales. Además, el repertorio de las agrupaciones de Santa Fe estaba conformado por muy pocas composiciones santafesinas, hechas por músicos santafesinos. La mayor parte pertenece a compositores rioplatenses. Y a partir de la clasificación por género del repertorio, se encontró que la milonga y el vals son los dos géneros más interpretados después del tango. Muchas agrupaciones santafesinas, entre la década del 30 y del 50, interpretaban dos o más géneros musicales simultáneamente. ¿Qué ocurría? La industria cultural, antes de la década de 1950, no imponía límites taxonómicos tan estrictos a las agrupaciones musicales. A partir de esto, las categorizaciones genéricas antes del 1950 y los nombres utilizados por las agrupaciones locales fueron varios. Comúnmente los nombres suelen coincidir con el nombre y apellido del director o cantante. Pero por otro lado, entre las décadas del 30 y del 70, inclusive, se detectaron nombres con una particular referencia a la ciudad de Buenos Aires o a símbolos representativos del tango. Por ejemplo, orquesta típica San Telmo, orquesta típica Boedo, orquesta típica La Guardia Vieja, y orquestas típicas homónimas. Por ejemplo, Los Provincianos, que era una orquesta del sello Víctor, orquesta típica Select, también de Víctor, y orquesta típica de los indios. A partir de las entrevistas, se conoció que esto era utilizado como una estrategia de marketing para posicionar las orquestas locales frente al público. Un dato obtenido en reiteradas ocasiones de las entrevistas realizadas a músicos o a familiares directos, fue que en la ciudad de Santa Fe, la mayoría de las agrupaciones de tango imitaban a las agrupaciones de Buenos Aires. A partir de esto, se realizaron cuatro análisis diferentes de partituras, de puesta en escena, uso del cuerpo y de las grabaciones, con el objetivo de determinar hasta qué punto se imitaban estas agrupaciones rioplatenses. En primer lugar, se estableció que las partituras utilizadas por los músicos santafesinos presentan los mismos estilos compositivos, fundamentos técnicos y elementos esenciales para la elaboración de arreglos establecidos por los músicos rioplatenses. Esto quiere decir que, en cuanto a la escritura musical, las agrupaciones santafesinas de tango no efectuaron entre 1940 y 1998 ninguna creación musical estilística diferente a lo distribuido desde Buenos Aires. Esto dentro del análisis de las partitudes. Sin embargo, las composiciones, en sus diversas orquestaciones o adaptaciones, presentan una mixtura del tango cantado de los tradicionalistas y el tango instrumental cantado de los renovadores. Por otro lado, tampoco fueron encontrados materiales estilísticos de otros géneros musicales en las partituras. En relación con la puesta en escena, se observaron escenarios simples, desprovisto de escenografías, tarimas construidas con tablones de madera, algunas con vigas y soportes de acero. Quizás la escenografía más distintiva de cada agrupación hayan sido el uso de atriles al estilo de las Big Bang norteamericanas, donde se indicaban los nombres de las agrupaciones. La disposición de los músicos sobre el escenario variaba dependiendo de las dimensiones del lugar, pero una de las disposiciones más habituales es esta que se observa en la diapositiva con una pequeña variación que como dije dependía del escenario donde el contrabajo y el piano podían estar ubicados a los costados. Los micrófonos encontrados en los escenarios y en los estudios de grabación acá en Santa Fe fueron micrófonos de cinta, RCA y Sennheiser y micrófonos dinámicos. Los equipos de amplificación más utilizados eran Cleveland Phillips y Western Electric y las agrupaciones eran amplificadas con dos o tres micrófonos de toma aérea usualmente ubicado al frente de la formación o por encima. Los señalo por las dudas si no se llegan a ver bien. y no se encontraron tomas de micrófono individuales sobre cada músico únicamente la voz del cantante era amplificada con un micrófono de cinta que estaba usualmente ubicado en el frente. Los vestuarios eran acordes a las vestimentas formales de cada década al igual que los peinados a partir del año 1998 se percibe que ya no hay una identidad generada a través del vestuario en las agrupaciones de tango es decir cada músico se viste como desea. Las agrupaciones de tango que declararon ser cooperativas o tener una posición político ideológica de igualdad social manifestaron esa igualdad entre sus integrantes vistiéndose todos de la misma manera y no diferenciando a sus cantantes por ejemplo el caso de la orquesta Piccoli señalo a los cantantes que están vestidos igual que los músicos en última instancia se determinó que los lugares donde se interpretaba tango en vivo en la ciudad de Santa Fe lugares que cargaban con una concepción de prestigio creado obviamente por la clase alta santafesina eran aquellos bares clubes sociedades o asociaciones que estaban ubicados dentro del centro de la ciudad bien a partir de una observación participante me refiero a interpretando tango con los músicos santafesinos entrevistados surgió el interrogante sobre la técnica instrumental que ellos aplicaban producto de haber observado también la técnica instrumental de los músicos rioplatenses con los que tuve posibilidad de tocar para el análisis de la técnica instrumental se retomaron los procesos productivos de tango que los músicos santafesinos implementaron para imitar los estilos rioplatenses y se conoció a partir de las entrevistas que esto se producía en gran medida escuchando las grabaciones de discos o transmisiones radiales además de la lectura de partituras y en menor medida escuchando y viendo actuaciones en vivo de agrupaciones de Buenos Aires en base a esto se comprobó que la técnica instrumental de los músicos rioplatenses no podía ser imitada por falta de una observación detallada esto no implica que haya existido un defecto en la observación o un desconocimiento sobre este aspecto sino que los entrevistados declararon no haber considerado esta cuestión en el momento de la desgrabación por no haber tenido acceso a la observación como consecuencia los tangueros santafesinos adaptaron e interpretaron de forma autodidacta lo que escuchaban de los discos y transmisiones radiales en base a su conocimiento técnico que en su mayoría era la técnica aprendida en los conservatorios de la ciudad voy a mostrarles tres ejemplos el primero es el caso de la menor acentuación en los marcatos y melodías rítmicas en los bandoneones debido al poco uso de las piernas puntualmente la elevación y la caída de uno o los dos talones para ayudar en la apertura del fuelle cuando los músicos santafesinos no utilizan tanto sus piernas por ejemplo los músicos replatenses suelen utilizarlo muchísimo más vamos con el caso de los bandoneones bien pasaba José María Chicharese que interpretaba a Andoñón con la agrupación Enrique Romano y sus solistas comparado por ejemplo una agrupación que ellos imitaban que es la orquesta típica de Arienzo pasan muy rápido los videos el objetivo acá es que observen los bandoneonistas bien ¿qué ocurría? esto por un lado con los bandoneonistas ahora en relación a las cuerdas había un menor sonido de fricción de cerdas con cuerda en violines y en contrabajo generando un sonido más limpio si se quiere llamar para utilizar una metáfora debido al poco uso del talón del arco para friccionar y conjuntamente los músicos santafesinos alternan los arcos en los mercatos tirando y empujando cuando las agrupaciones rioplatenses suelen tocar los mercatos tirando de vuelta Enrique Romano y su solista preten atención al violín en este desfortunio bien la orquesta de Aníbal Troilo esto pasa bastante rápido bien ahora el ejemplo de los contrabajos en estos ejemplos se pueden ver también los violines por si queda alguna duda crece acá pueden observar contrabajos y violines como tocan tirando el contrabajista en este caso toca las primeras tres negras del marcato tirando y empuja la última en el cuarto tiempo cuando el corazón nos habla de un amor revive las flores de la ilusión cuando el corazón recuerda una mujer la vida el gozar y el vivir en relación con el análisis de las grabaciones este tuvo dos etapas primero la primera etapa estuvo destinada a reconocer los estilos compositivos bien qué materiales musicales eran utilizados y la segunda reconocer los estilos interpretativos bien cómo sonaban y cómo se interpretaban esos materiales musicales en la primera en la primera etapa se encontró que no todos los materiales o estilos compositivos tangueros coinciden con los resultados arribados en las partituras bien específicamente se detectaron cambios o agregados compositivos efectuados por los músicos santafesinos esto demostró que no hubo meras imitaciones en la utilización de los materiales musicales sino también creaciones o variantes las modificaciones formales sobre las composiciones de los músicos replatenses son el caso más habitual así como el agregado de variaciones de bandoneón violín y piano por ejemplo les muestro un recurso utilizado por la agrupación Enrique Romano y su solista puntualmente una variación que era muy típica de Enrique Romano una variación que tocaba en el piano Particularmente el álbum de la orquesta típica El Cid Sachi se distingue del resto de los registros sonoros relevados porque incorpora y combina materiales estilísticos que según investigado hasta el momento ninguna otra agrupación santafesina utilizó vamos a escuchar un ejemplo de uno de los estilos que pretende imitar que es un recurso característico de Salgan que es una variación Salgan a diferencia como escuchamos un rato de las variaciones que era algo que era típico de los bandoneones y que la tocaban los bandoneonistas Salgan la distribuía y la orquestaba para toda la orquesta vamos a escuchar en la partitura que está transcrita y reducida por mí están notados los instrumentos que interpretan en cada sección en relación con los estilos interpretativos en algunas agrupaciones santafesinas como la Piccoli y la Florida se destacó poca flexibilidad estilística interpretativa ya que se dedicaban a imitar un solo estilo por otro lado Norberto Rossell Hugo Jordán y Enrique Román y sus solistas presentan una mixtura de estilos compositivos interpretativos dentro de un perfil predominantemente tradicionalista en contraposición con todo esto la orquesta típica Alcide Sachi presentó una mezcla como dije de estilos exclusivamente renovadores por ejemplo Troilus Algan Piazzolla y Publiese que no es tan perceptible como los estilos imitados en los otros artistas esto se da porque los materiales musicales utilizados y las sonoridades imitadas tienden a estar imbrincadas y suptapuestas con una regularidad menor a secciones de 16 compases o frases de 8 compases de esta manera se produce cambios sonoros contantes provenientes de diversos estilos interpretativos en un lapso muy breve y resulta difícil escucharlo vamos a voy a para mostrar toda esta complejidad sonora que estoy describiendo escuchar un tango interpretado por la orquesta típica de Ciel Sachi inspiración tango instrumental vamos a escuchar una sección nomás porque es bastante extenso de Ciel Sachi de Ciel Sachi ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, en función del trabajo realizado hasta acá, se propone que la interpretación del tango en la ciudad de Santa Fe durante los años abordados estuvo fuertemente influenciada por la industria cultural producida y distribuida desde Buenos Aires Los estilos compositivos e interpretativos del tango en Santa Fe fueron importados de la capital del país por medio de músicos, partituras, grabaciones y transmisiones radiales Sin embargo, a diferencia de las agrupaciones rioplatenses que trabajaban para distinguirse sonoramente del resto y consecuentemente creaban recursos compositivos y estilos interpretativos nuevos las agrupaciones de Santa Fe no dudaban a la hora de imitar o mezclar estilos compositivos e interpretativos A raíz de esto, se estableció que la búsqueda de una sonoridad diferente o propia no era un objetivo o una preocupación por parte de la mayoría de los tangueros en la ciudad de Santa Fe La agrupación dirigida por Alcides Sachi resultó ser la referencia más sobresaliente de distinción estilística o innovación en la ciudad Ante este panorama, se puede decir que el mercado cultural local se generaba en gran medida a partir de una imitación estilística ya construida en el mercado rioplatense Bien, en primera instancia, en relación con la distribución del tango en la ciudad hay que destacar que la industria cultural empoderada en la capital federal no era la gestora o financiera de los eventos culturales dentro de la ciudad de Santa Fe Sobre esto se observó que el medio de distribución local más utilizado fue el tango interpretado en vivo Ahora, la distribución de la música en vivo no era concebida para diferentes... Perdón Era concebida para diferentes clases sociales las cuales producían diferentes eventos que eran celebrados en distintos lugares y además se observó que las diversas herramientas de publicidad eran pensadas y destinadas de forma diferenciada para cada uno de estos sectores sociales Se destaca que las estrategias de marketing implementadas giraban en torno a ofrecer beneficios en el costo de las entradas el consumo gastronómico, mejoras en las comodidades en las instalaciones como por ejemplo calefacción o aire acondicionado y facilidades de acceso o transporte a los lugares Por otro lado, se corroboró que los diarios y las revistas de la ciudad de Santa Fe no le destinaban un espacio a la descripción crítico-musical del tango Por el contrario, la mayoría de las publicaciones sobre tango en diarios y revistas están construidas u orientadas a difundir eventos y programaciones de música en vivo con un alto énfasis en cuestiones sociales En esta fuente hay una escasez, por ejemplo, de aspectos musicales inmanentes logros o reconocimientos obtenidos por tangueros locales y tampoco hay difusión de grabaciones o partituras editadas y hay muy pocos artículos que intentan construir relatos históricos sobre lo acontecido Durante el periodo investigado no se encontró ninguna editorial de música creada en la ciudad de Santa Fe ni tampoco una referencia directa a sucursales de editoriales rioplatenses Se corroboró que las partituras en la ciudad de Santa Fe se distribuían a través de las casas de instrumentos musicales o se compraban directamente en Buenos Aires, en las casas editoriales o en las casas de música De las editoriales rioplatenses relevadas, Julio Conn y Bemol fueron las casas editoriales que editaron mayor cantidad de composiciones santafesinas Lo que ven en pantalla es más o menos la reconstrucción del circuito Una vez que se componía un tango o alguna obra musical en Santa Fe a través de un músico o algún empresario viajaban a las casas editoriales en Buenos Aires y estas casas editoriales a través de las casas de música locales generaban la distribución En relación con la industria discográfica, entre 1920 y 1998 nos hallaron sellos discográficos locales que hayan grabado y o editado agrupaciones de tango Sí se encontraron dos estudios de grabación que registraron agrupaciones santafesinas Uno es el estudio Campagnolo y otro es el estudio Forni La mayoría de las agrupaciones locales editaban sus grabaciones de forma independiente En consecuencia la distribución era estrenada por ellos mismos Y solo la agrupación de Alcide Sachi editó un disco con el sello Internacional Odeon que fueron parte de las grabaciones que estuvimos escuchando Norberto Rossell, el cantante, editó un disco con el sello porteño La Casa de Carlos Gardel Y Hugo Jordán editó un disco con el sello mexicano Piki Se encontraron dos radios locales que ayudaron a la difusión del tango LT9 fue la que más repertorio tanguero incluyó en sus programaciones y la que más contrató orquesta típicas locales Incluso llegó a formar su propia orquesta típica en la década del 30 Además, se pudo demostrar que las agrupaciones de tango continuaron siendo contratadas para tocar en los estudios de LT9 puntualmente hasta principios de la década del 70 Posteriormente, durante la década del 80 y del 90 las agrupaciones santafesinas dejaron de trabajar en las radios locales de forma permanente ya que las músicas eran transmitidas en su mayoría por medio de grabaciones Las agrupaciones realizaban interpretaciones en vivo dentro de los estudios únicamente para difundir futuras actuaciones Bien, desde la presencia del cine mudo en Santa Fe las agrupaciones de tango eran contratadas para sonarizar películas mudas y posteriormente para tocar en los bailes post proyecciones Ahora, con la llegada del cine sonoro muchas agrupaciones y solistas se quedaron sin el trabajo de sonarizar películas mudas y las contrataciones solo incluían los bailes post proyecciones A diferencia de la importante y demandada función que cumplieron las agrupaciones de tango en las radios y en los cines el espacio de distribución que ocupó este género musical en la televisión local fue efímero y siempre con una afinidad concreta de publicitar Por ejemplo, un concierto para realizarse un material grabado o simplemente difundir una agrupación para generar nuevas contrataciones Bien, en relación con el consumo El consumo del tango en la ciudad se destaca que los bailes nocturnos, las matines y los picnic bailables en sí, la danza del tango fue la manifestación artística más consumida por los santafesinos entre la década del 20 y del 60 inclusive La función social que cumplían los bailes en la sociedad santafesina por lo menos desde la óptica de los muchachos entre la década del 30 y del 50 inclusive era la búsqueda de vínculos heteroafectivos En base a todas las entrevistas realizadas se arribó que el estilo de Arienzo gobernó el gusto en la ciudad de Santa Fe debido a que este era el ritmo bailable preferido por el público general y los bailarines tanto amateurs como profesionales Consecuentemente con lo que mencioné sobre las críticas en la distribución del tango en diarios y revistas el público santafesino, como dije, no tenía a disposición una gran oferta de críticas musicales Bien, sumado a esto los periodistas no estaban capacitados para realizar este tipo de trabajo entiéndase crítica musical De esta manera, la mayoría de las críticas sobre tango consumidas en Santa Fe en diarios y revistas locales trataban sobre acontecimientos sociales su importancia y las repercusiones de estos acontecimientos En relación con los productos tangueros se pudieron relevar varias casas de música que eran las encargadas de distribuir muchos de estos productos El consumo de partituras de tango se encontró a partir de 1916 y desde entonces fue siempre en aumento hasta la década del 70 Ahora con la disminución en el costo de los discos a partir de la producción nacional cerca de 1920 algunos locales comenzaron a comercializarlos y el denominado primer boom de la producción discográfica repercutió paulatinamente en la ciudad Sumado a esto, hacia finales de la década del 50 se encontró que los nuevos avances tecnológicos puntualmente la mejora en la reproducción de los equipos las técnicas y soportes de grabación que hicieron más agradables las audiciones en discos y posteriormente en las cintas a partir de esto se pudo establecer una segunda ola de consumo de discos y equipos musicales al punto tal que se relevó una asociación que se denominó asociación del disco personas que se juntaban a escuchar música grabada En relación con las proyecciones cinematográficas la danza del tango principalmente fue consumida en los bailes post proyecciones como mencioné hasta la década del 50 inclusive Las transmisiones radiales de música en vivo fueron consumidas desde la década del 20 hasta comienzos de la década del 70 posteriormente se reemplazó por música grabada y la música en vivo se escuchaba cuando las agrupaciones de tango iban a promocionar eventos en tiempo de aire muy breve Frente a esta situación en los 80 el consumo de las programaciones radiales emitidas desde Buenos Aires superó ampliamente a las producciones en Santa Fe porque la calidad de producción y el acceso que tenían las agrupaciones reoplatenses a grabar superaba ampliamente la producción y el acceso local Por último acá, al igual que en las transmisiones radiales las transmisiones televisivas comenzaron difundiendo algunas orquestas típicas y por ende se consumían algunas agrupaciones de tango pero con el tiempo este medio solo sirvió para promocionar como dije, eventos en tiempos de aire muy breves Bien, gracias a la creación de la Sociedad de Músicos de Santa Fe se pudieron relevar algunos datos sobre la regulación musical en torno al tango a partir de los contratos que emitía esta institución para las contrataciones de las agrupaciones locales cuando actuaban en vivo En base a los detalles que presentan los contratos se pudo establecer que existía un presupuesto diferenciado para interpretar música en vivo en una radio o música en vivo en bailes También se encontró que una orquesta, aún en la década de 1970 podía ser contratada para tocar en vivo en una radio por la tarde, por ejemplo y en un baile por la noche, todo esto en un mismo día Esto habla de la demanda que aún seguían teniendo algunas orquestas las pocas que habían quedado en la década del 70 Y en última instancia se pudo corroborar que las agrupaciones de tango en la ciudad no siempre estaban conformadas por los mismos músicos ni la misma cantidad de integrantes Esto es aspecto que ya mencioné anteriormente En 1946 se comenzó a implementar a nivel nacional el manual de instrucciones para la radiodifusión con lo que se buscaba controlar los géneros musicales y la cantidad de reproducción de cada uno en vivo o grabada En relación con esto, no fue posible arrastrar información sobre la implementación del manual en la ciudad con lo cual se estipula que no fue implementado localmente o que los entrevistados desconocían su existencia Y por otro lado, tampoco se pudieron establecer los porcentajes exactos de música en vivo o música grabada emitidas en las radios locales Posteriormente, se detectó que en la década del 50 a través de una disposición gremial de la Sociedad de Músicos de Santa Fe se revió y se exigió que toda agrupación musical mixta o no se reescriba ante esta institución autodefiniéndose con una de las siguientes categorías típica, característica o de jazz Además, se establecía que todo productor, administrador u organizador de eventos tenía que contratar hasta dos agrupaciones de diferentes categorías y con una jornada de trabajo equitativa Como consecuencia de la 50 y 50 como la denominaban los músicos muchas agrupaciones santafesinas de renombre se asociaron para trabajar a favor de conseguir más actuaciones e ingresar en nuevos escenarios desconocidos para algunos géneros Y por otro lado, los músicos santafesinos confesaron que hubo agrupaciones que conformadas por los mismos músicos cambiaban el nombre del grupo y al representante legal ante la Sociedad de Músicos para registrarse en otra categoría y así poder tocar en un evento completo utilizando legalmente el nombre de dos agrupaciones En resumen, se estableció que la regulación de las transmisiones radiales y la música en vivo garantizó en la Ciudad de Santa Fe una permanencia importante del tango en vivo desde mediados de la década del 40 hasta comienzos de la década del 60 Bien, a partir de todo lo investigado se sugirió una periodización propia a esta historia del tango donde se destacan tres etapas diferentes la migración, la producción y el revival del tango De la segunda etapa se destaca una edad de oro homónima de la rioplatense ya que durante la década del 40 y del 50 inclusive se relevó la mayor cantidad de producción distribución, consumo del tango en la ciudad aclaro que no se encontró otra relación similar a las otras etapas que se conocen en el tango rioplatense con lo desarrollado en la ciudad A partir de la década del 60 se observó una crisis en la producción y el consumo del tango y desde 1998 con el fallecimiento de Enrique Romano y la disolución de su agrupación los jóvenes músicos santafesinos continuaron la producción local a través de una performance históricamente informada de la mano de los tangueros santafesinos retirados Por otro lado se observó que en la ciudad de Santa Fe ocurrió un desfasaje de aproximadamente 5 años entre la década de 1920 y finales de la década del 60 en cuanto a la producción y la distribución en relación con lo acontecido en Buenos Aires Este desfasaje implica que el tango producido en la capital del país era distribuido y recepcionado productivamente por los músicos santafesinos y el público en general casi 5 años después Ya para mediados de la década de 1960 se optimizó la comunicación en gran parte de la ciudad a través de las transmisiones televisivas Además se corroboró que los niveles de producción distribución y consumo local durante el tiempo estudiado no fueron perdón fueron menores a los niveles rioplatenses Esto quiere decir que en la ciudad de Santa Fe no fue un epicentro referencia de la producción tanguera en Argentina como si lo fueran otras ciudades como por ejemplo Rosario Córdoba o Santa Fe perdón o Buenos Aires Como se mostró esta situación estuvo favorecida por la centralización de la industria cultural argentina e internacional en la capital del país y al flujo comercial establecido entre estas tres ciudades sumado esto al escaso desarrollo de la industria cultural santafesina frente a estas competencias Por otro lado se encontró que la generación de ciudadanos santafesinos que nacieron entre la segunda mitad de la década del 50 y del 60 en su mayoría no creció escuchando o interpretando tango sino folclore y otros géneros musicales importados como el jazz el rock y el bolero sin embargo desde la década del 70 se encontró una camada de jóvenes que si se sintió atraída por el tango hacia finales de la década del 90 estos músicos fueron los que comenzaron este proceso de construcción histórica o de performance históricamente informada como les comenté se comprobó que la mayoría de los músicos santafesinos no estuvieron ajenos a las medidas implementadas por la industria cultural del tango en Buenos Aires ya que ellos mismos reprodujeron las mecánicas de marketing en una escala menor analizando reproduciendo y adaptando las necesidades del público local a su propia producción se pudo establecer que los tangueros santafesinos básicamente jugaron tres roles primero fueron mediadores entre la industria cultural rioplatense y los consumidores santafesinos bien el caso más habitual es el de la orquesta típica florida que distribuía este estilo darienciano en la ciudad el segundo rol agrupaciones que generaron una microindustria cultural en base a las necesidades de los consumidores santafesinos el ejemplo más claro de esto es la agrupación de Enrique Romano y sus solistas que interpretaban interpretaron una variedad enorme de géneros musicales muchos bailables y fue la agrupación que más perduró y en última instancia fueron escasa las agrupaciones o solistas de Santa Fe que buscaron expresiones artísticas autónomas o parcialmente autónomas de los productos distribuidos por la industria cultural rioplatense o por fuera de las demandas de los consumidores locales bien en el caso ejemplar es el el en resumen para seguir cerrando se puede establecer que que los procesos de distribución producción consumo y regulación en torno al tango en la sociedad santafesina compartieron agentes y productos con la sociedad rioplatense esta movilidad e intercambio cultural generó que los productores distribuidores y receptores santafesinos compartan determinados rasgos característicos del tango en buenos aires rasgos propios estandarizados y reproducidos por una creciente industria cultural que estuvo apoyada por un estado nacional que buscaba y a la vez imponía una identidad nacional sin embargo la sociedad santafesina no fue una simple imitación de la sociedad rioplatense santa fe como zona de contacto del fenómeno tango estuvo supeditada al desenvolvimiento de sus agentes que tuvieron una educación musical accesos tecnológicos e influencias tangueras diferentes a los agentes rioplatenses y esto generó resultados sonoros y repercusiones con características propias muchas gracias un no 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 es